¡Hey! Bienvenidos a una nueva conexión con el béisbol, tu enlace con las grandes ligas. Ya en una nueva temporada, comienzan los 30 equipos a luchar su pase a los play-offs. Y una de las novenas que va con un empuje particular es precisamente los marineros de Seattle, liderada por el venezolano Félix Hernández, quien luego de 10 años en grandes ligas, busca finalmente debutar en una post-temporada. Bueno, empecemos por el equipo. El equipo, de verdad, yo creo que la ofensiva ha mejorado. Cabe crédito a la oficina y al gerente general, que el año pasado trajo a Cano y este año trajo a Nelson Cruz. Yo creo que de verdad va a ser bastante ayuda. Y lo personal, físicamente me siento bastante bien. De verdad, trabajé fuerte en Venezuela, me siento bastante bien, el brazo se me fue bien. Mi cuerpo completo está al 100% y bueno, esperemos de verdad mantenerme saludable y seguir haciendo lo que voy a ir haciendo. La adquisición de un par de notables figuras ofensivas en las últimas dos campañas, Robinson Cano y Nelson Cruz, le dan a los marineros un look de equipo ganador de división, sumado a una química interna que, a juzgar por las propias palabras del rey de Seattle, es un factor clave para la victoria. En lo personal, me siento súper bien, súper bien, de verdad, yo creo que tenemos un equipo súper, súper competitivo. De verdad, la ofensiva que tenemos es bastante peligrosa, podemos competir con quien sea. Y en lo personal, en lo del equipo, de verdad, mira, contento por la organización, contento por el trabajo que hicieron. De verdad, mira, aquí somos una familia, en el club ahora la pasamos bien, hay una química increíble, de verdad. Todos relajamos, todos echamos bromas y, de verdad, yo creo que este equipo va a llegar lejos. Será muy interesante ver al AS de la rotación de Seattle, ganador de Cy Young y lanzador de un juego perfecto, estrenarse en instancias de playoff y, por qué no, de serie mundial. Esto es Conexión con el Béisbol, tu enlace con las grandes ligas. Conexión con el Béisbol, llegó a ustedes por cortesía de Budget Rentacar, estamos donde nos necesitas, descuentos especiales en Estados Unidos, contáctanos.